Desde el pasado domingo, cuando el Tolima reportó 27 casos y tres muertes por el COVID-19, las alarmas de las autoridades de la salud están encendidas. La alerta también se genera porque luego de varias semanas, los casos que estaban concentrados en Ibagué, el Espinal, Melgar y uno en El Guamo, se extendieron a municipios como Rovira, con el reporte de una mujer de 31 años de edad trabajadora del sector de la salud. Pese a que el lunes no hubo cifras de casos positivos, este martes, la noticia frente al aumento de personas contagiadas se centró en el municipio de Planadas, en donde a través de un Facebook Live, el alcalde John Jairo Hueje reveló que se confirmó el primer paciente positivo para coronavirus en esta apartada localidad del sur del Tolima. Tiene ese sabor agridulce porque todo el esfuerzo que se ha hecho por parte de las instituciones y el mismo trabajo que ha hecho la comunidad, aquellos que han entendido y han respetado las reglas pudimos llegar hasta este momento. Por su parte, José David Rodríguez, coordinador médico del Hospital Centro de Planadas, explicó que el paciente se comunicó con la institución a través de las líneas telefónicas dispuestas a la comunidad. Directamente se mandó a uno de los médicos de la institución para que hiciera la valoración domiciliaria. Durante su valoración, el médico consideró que el paciente requería de una valoración más completa dentro de la institución, por lo cual fue direccionado y llevado a la institución en donde se tomaron todos los exámenes pertinentes, donde se tomó la prueba para hacer el diagnóstico de esa enfermedad. Finalmente, luego de un seguimiento estricto de este paciente, se consideró que la gravedad de su enfermedad era leve, por lo cual se consideró que podía continuar el aislamiento en su hogar. Entre tanto, desde el Instituto Nacional de Salud se confirmó el caso y se reportó que para este día el departamento queda con 133 personas que han dado positivo para COVID-19. ¡Suscríbete al canal!